¡Hola! ¿Qué tal fans del K-Pop? El día de hoy vamos a reaccionar a este sencillo nuevo que sacó Ateez que se llama Tongue Stop y fuertes declaraciones, primera reacción yo creo de Ale como Ateeany ¿Confirmas o no confirmas? ¡Confirmo! ¡Confirmo! Es la primera video reacción ya como una Ateeany consolidada Bueno, no casualidad porque estoy aprendiendo, pero... Pero ya oficialmente se ha declarado Ateeany Pues vamos a reaccionar a este sencillo que sacaron para la plataforma de Universe Entonces pues toda la información que sepan y que nos ayuden a orientarnos pónganlo en los comentarios y lo agradeceremos muchísimo Entonces pues bueno, vamos a darle, ¿estás lista? Es que espérate, quiero enseñarles mi fondo de pantalla ¿Cómo así? Sí, todavía no elijo Bias, todos me gustan Creo que nunca me había pasado que batallara tanto para elegir un Bias Pero bueno, ya habrá oportunidad para hablar de Ateez Entonces, pues bueno, vamos a darle... ¿Estás lista? Uno, dos, tres ¿Es Minge? No, es Ponyon Bueno, en el teaser se veía que él estaba en el piano Me encanta Hongya Me encanta Hongya Y... yo no, ¿cómo así tan de pronto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es con una brújula? Destiny 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 Esos son los que salen en pizza que evitan las lámparas ¿Por qué Hong Kong es el único que está solo? ¿Qué? Chicas, qué fuerte ¿Qué? 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 Nuestro capitán ¿Qué? Chica, ¿qué te pareció? No ¡Qué buenos looks, chiques! Amixes, muy buenos looks ¿Quieres empezar? Es que tengo mucho que decir Tengo mucho que decir Y ya lo hemos platicado en otras ocasiones Cuando uno empieza a estanear un grupo Empieza con toda esta adrenalina Y con todo este hype Que te da conocer a ese nuevo grupo Y yo estoy en ese momento Entonces cualquier cosa que yo vea ahorita de 80s Va a estar potenciado al mil ¿No? Y no, o sea, es buenísima la canción La canción tiene un beat increíble El video tiene mucho simbolismo Con lo que ellos son como concepto Y el marco Todo lo que tiene que ver con el tesoro Encontraron algo que era Destiny Entonces para mí Y si me equivoco Pónganme en los comentarios Pero este video Da como el preámbulo A esta nueva etapa De decir Ahora ya sabemos A dónde vamos Y cómo vamos a llegar ahí ¿No? Porque está La brújula Esta cosa que no sé Cómo se llama O sea Digo No soy muy experta En como la historia de 80s Pero como que me abre Esa oportunidad Y bueno Todos se ven increíbles Y lo dije hace rato Me está costando muchísimo Elegir un Mayas Porque todos Me gustan de cierta manera Y 80s es un grupo de performance Entonces esta parte como visual Esta parte de baile, etcétera Son increíblemente fuertes Aquí no se vio la coreografía Yo espero en algún momento Que podamos ver esta canción en vivo Porque no han salido en programas así, ¿verdad? Entonces esta canción es solo para la plataforma De universe Según yo después Ya va a poderse ver en En YouTube y así Según yo no estoy segura Pero Es que 80s es muy bueno O sea Es un grupo Que lo tiene todo Y pues yo agregando lo que dijo Ale Creo que en general El concepto de 80s Son conceptos bastante fuertes Bastante sólidos Algo que me asombra mucho De 80s como grupo Y como concepto Es que van siempre No solo un paso adelante Sino hasta dos pasos adelante Porque por ahí estoy viendo Que este video fue grabado Desde el año pasado Entonces es Y coincide porque Antes de que Mingi estuviera En descanso En descanso Porque fue por ahí Antes de su comeback Con el Fever Part 2 Entonces Wow O sea No Fever Part 1 O sea Entonces Me gustó bastante Como dijo Ale Va muy de la mano Con el concepto musical Que es 80s Y con toda esta historia Que viene Por ahí vi también Un video Donde Hongyun En una entrevista Dice que La etapa de 80s Como historia Va a seguir Y no vamos Ni siquiera Ni a la mitad De lo que ellos Nos quieren contar Como grupo Entonces Pues Wow Son de esos grupos Que se Agradece El que nos den Tanto contenido Y contenido Bien Creado Y bien planeado Entonces 10 de 10 Y pues Déjenos en la caja De comentarios Ahí si andamos Por ahí bien Si andamos muy perdidos Pónganlo aquí En los comentarios Porque queremos Aprender un poquito Más de 80s Y bueno Si les gustó Nuestra video reacción No olviden ponerlo Aquí en los comentarios Dejen su like Suscríbanse a nuestro canal Activen la campana De notificaciones Y nos vemos Para la próxima Bye Bye Bye